a Nora Merlín, que es ese conalista escritora. A ver, te invitamos para analizar los rasgos de personalidad del Presidente, obviamente lo hacemos con muchísimo respeto, pero el que no está teniendo respeto para con la política, para con la dirigencia, es el propio Presidente de la Nación, Nora, por la violencia, no a la hora de dirigirse, por ejemplo, a los gobernadores, a los diputados, nido de ratas al Congreso, les dijo, se la agarró también con un diputado. Hoy también salió, ayer justamente, mientras iba hacia Estados Unidos desde el avión, empezó a escribir un montón de mensajes en redes sociales contra los gobernadores. Vos me lo decías esta semana cuando conversamos, es un Presidente que enciende la mecha todo el tiempo, en vez de pacificar. Esto es un mensaje, un retuit del Presidente, porque lo que hace es retuitear. Estamos viviendo un cambio histórico en la Argentina, es ahora o nunca, disfrutemos, acompañemos y apoyemos. Javier Milley, mirá la cantidad de tuits y de me gusta que empezó a hacer ayer. Milley le dijo chavista al comunista de Clóset de Torres que no quiere pagar sus deudas y amenaza con no abastecer de petróleo a los argentinos. Y luego lo invito a proceder si se anima. Es impresionante, las pocas ganas de los zurdos de pagar su deuda son defaultadores seriales, ¿no? Y otro más, al que repostea Javier Milley, repostea miles de cuentas todos los días. Es un Presidente que está pendiente de los likes que recibe. Ningún Presidente promovió tanto el federalismo. Bueno, ahí la idea de firmar como Provincias Unidas del Sur suena a amenaza de sedición. No todas las provincias son preexistentes, hay que estudiar, eran 14. De una gravedad. Y ahí entonces la cara de todos los gobernadores que salieron a respaldar a Ignacio Torres. A ver, desconoce el Parlamento, la división de poderes se enoja. ¿Cómo empezamos a analizar el rasgo de personalidad del Presidente? Sí, bueno, buenas tardes, buenos días. Yo creo que hay que pensarlo todo esto como un anudamiento de varias instancias, ¿no? Donde está incluida la personalidad del Presidente, pero hay otros fenómenos que se articulan, como la emergencia de la nueva derecha a nivel global y un modelo socioeconómico y el fenómeno de las redes sociales. En esa articulación hay que comprender esta emergencia, este modo novedoso de hacer política, porque de política no tiene mucho en el sentido del debate, el disenso, la pluralidad de voces, etc. Posiblemente ahí son líderes de la nueva derecha que desconocen las reglas democráticas, exceden los límites democráticos. Sí, es paradójico, ¿no? Porque surgen democráticamente por el voto, pero al mismo tiempo odian el Estado, no creen en el Estado al que representan, ¿no? Hacen el borde con distintos límites democráticos, como vos decís. Entonces, eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensarlo en el sentido también actual de la época de las redes sociales, porque yo creo que nuestro Presidente encarna lo emocional de las redes, porque las redes es un fenómeno eminentemente emocional, más que racional. Entonces, nuestro Presidente encarna el... yo te diría, es representante de los trolls, en el sentido de que está constantemente mandando mensajes de odio, mensajes de provocación, porque no se ve una actitud de pacificación, más bien todo lo contrario. El troll cumple esa función en las redes. Ahora, a nivel social, da la sensación que el Presidente lo que quiere es generar caos, estresar a la población. Sí, esto es un plan, ¿eh? Esto no es este... esto es un plan de angustiar, deprimir, entristecer, porque ya sabemos, bueno, desde Spinoza hasta Freud, la tristeza es una pasión triste, ¿no? Y entonces, en ese sentido, debilita. Freud decía lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que no lo llamaba pasión triste, lo llamaba pulsión de muerte. Entonces, este sadismo, esta incitación a la violencia, es como un plan sistemático para angustiar y avanzar al mismo tiempo con un modelo socioeconómico de mutación cultural, ¿no? Y esto que decías vos cuando leías tu artículo, un Presidente que está pendiente de los likes que recibe, Javier Milei, bueno, surge como panelista, pero muy pendiente, de hecho, se la pasa muchísimas horas en las redes sociales y a veces hasta poco está en la realidad, como recién veíamos, como recién contaba Amalia, que cada vez más familias acuden a sus comedores. Sí, totalmente. Este es un Presidente que no surge de la política y esto aparentemente para un sector era una virtud. Yo no creo que sea una virtud, porque la política está demonizada, si bien puede haber corrupción como en cualquier organización, vamos a decir, política, desde un consorcio hasta una cooperativa de escuela, hasta un sindicato, obviamente, pero eso no es lo que define a la política. Entonces, la política está demonizada y con esta fervor antipolítico surge este Presidente como con el discurso y la práctica de la antipolítica. Las dos cosas, de espaldas al Parlamento aparece, se presenta, con un discurso antipolítico que está asociado a una supuesta casta. Entonces, y yo creo que no hizo, no está entendiendo lo que es la política. Termino de contestar lo que vos me preguntabas, es un Presidente que surge de las redes sociales, surge como panelista de la tele y se cree que está siguiendo ese rol, no está entendiendo, ¿no? Es importante, ¿no? Porque el desprecio, el maltrato está en las actitudes del Presidente, desde un discurso oficial hasta una entrevista de televisión. Acaba de decirle a Ignacio Torres, degenerado fiscal. Sí, que es un apoyo que él tiene, que tenía, Torres. Claro. Sí, un aliado. ¿Un aliado? Sí, sí. De hecho, todos los gobernadores de Juntos por el Cambio salieron a respaldar. A ver, dejá de lado los gobernadores peronistas que tienen razón, obviamente, en apoyar a Ignacio Torres en esta política de hostigamiento de la Casa Rosada para con las provincias. Pero los gobernadores, Juntos por el Cambio, incluso Jorge Macri salió a respaldar a Ignacio Torres. Ahora, estos tipos de personalidad que tiene Javier Milei, cito también a Bolsonaro, jamás creíamos que iban a poder gobernar un país. Y hoy se instituyen en el mundo y terminan siendo líderes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, por eso te decía, esto hay que pensarlo en un contexto, ¿no? Las redes sociales, el rol que cumplen las redes sociales, más una personalidad. Porque no puede ser cualquier presidente con cualquier personalidad. Tiene que ser determinada personalidad como alguien que va para adelante, que no respeta límites, que no se lo puede contradecir porque se enciende. Digamos que la política se basa en el conflicto, pero hay un momento de acuerdos. Esa palabra de que se enciende pasa mucho. Cualquier dirigente o una ciudadana como la de Expósito que expresa algo en su recital, ya el presidente sale a atacarla. A ver, vamos a repasar la actividad que tiene Javier Milei en las redes sociales. Sobre todo en el día de ayer, escribió muchísimos mensajes, reposteó 566 me gusta, le dio a diferentes mensajes. Ahí tenemos el gráfico, mira, Nora. ¿A dónde? 560 me gusta aproximadamente. ¿Cuántos tweets linkió nuestro presidente? Ayer viernes 23 de febrero. Tres horas, 23 minutos en las redes sociales, ¿no? Es un poco lo que manifestabas recién. Y yo entiendo que estamos en una época de virtualización del mundo, pero también están los hechos, también está la realidad, ¿no? Hay muchas cosas que suceden en las redes sociales, pero un presidente menos que nadie puede olvidarse de los comedores, los jubilados, las escuelas, ¿no? Él vive en una realidad paralela que es la de las redes sociales. Tres horas, 23 minutos estuvo en las redes sociales, ahí vemos a quién le dio reposteo y después sus mensajes, porque después se escribió y le contestó a los gobernadores. De hecho hay una información que hay días que no aparece en las reuniones de gabinete. ¿Y dónde está? ¿Qué está con las redes sociales? Yo creo que sí, yo creo que sí. Digamos que es una persona con personalidad difícil.